Buenos días, hoy es martes 12 de abril y después de agarrar el biberón a Eva y cambiarle su pañal me tomé un medicamento de la tiroides, me lo dolió los dientes y salí a correr un poco. Me compré unos tenis nuevos porque estos están rotos, pero me los compré rosa y no quiero usarlos en la calle. A veces hay charquitos de lodo y se me ensucian. Yo creo que esos tipos de tenis son para ir al gimnasio, al yoga, no sé. No había visto que estaban esos pececitos. Creo que ya es temporada de ponerlos. ¿Ven todos esos árboles del fondo? Súper grandes. Me gusta mucho este lugar. Me gustaría más que voy a una cafetería, al menos a 20 minutos caminando, pero no, no hay nada. Aquí ya entré a la zona como boscosa. Es que no sé qué tipo de lugar. No sé qué tipo de lugar es. En las noches que venimos por aquí siempre me da miedo que me salga un ciervo. No hay ciervos en la zona, pero benditas películas. Pues ya llegué a una zona con más coches. No tardé mucho, como unos 15 minutos. Ya voy de regreso a casa. Escuchan esas vacas. Pasan muchos niños en sus bicicletas. Son estudiantes. Y varios coches también. Ya regresé a casa. La verdad es que no corrí mucho, apenas estoy empezando. Y mi sogra nos hizo el desayuno y también el de Eva. Ahora vamos a ir a la empresa donde compramos el carro. Porque está fallando el control. La agencia tenía espacio para niños, así que nos bajamos a jugar un rato. También nos ofrecieron juguito de naranja. Después de ahí nos fuimos a comer a Sushiro. Que es un restaurante donde pasa el sushi en esta máquina. Y tú lo vas agarrando. Los que tienen la base roja, eso no los puedes agarrar a menos que los hayas pedido tú. Y también aquí hay un café. Aquí hay un café. Después vinimos a Cainz para inspirarnos un poco en la nueva remodelación del jardín. Y a comprar unas flores porque vamos a ir a visitar la tumba del Pisebola, del papá de mi suegra. Estas también son plantitas que puedes tener y son para el agua. Después fuimos a Daiso y a la tienda de ropa GU. Que es una marca económica y además está muy bonita. Y nos dejaron entrar al probador junto con mi hija. Les quiero compartir que el corazón se me llena de ilusión cada vez que veo a los niños con sus uniformes. Todos bonitos, caminando en la calle. Ahora venimos a las oficinas de relaciones exteriores y todas esas cosas para revisar la nacionalidad de mi hija. Ahora venimos a visitar la tumba del abuelito de Cainz. Fue una persona muy querida por la familia. Y me explicaban que cada familia tiene como su zona, su cementerio. Entonces en este lugar también estaba la tumba del bis, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Quería mostrarles cómo es el ritual que hacen con el incienso. Pero no encontramos. Había gente donde queríamos comprarlos. Y pues bueno, nada más venimos a limpiarles, a saludarlos, a traerles flores. Y pues bueno, nada más, nada más, nada más, nada más. Usamos el agua como para limpiar las lápidas, para refrescarlos y también para hidratarlos. Muy bueno. Les quiero mostrar Lo que me compré Ven Ven conmigo Hace rato Eva estaba diciendo adiós Pero no sé a quién A veces sí Solo aquí, ¿verdad? En este cuarto Tal vez sí Quiero hacerle un mueble de ropa para Eva Porque no tenemos Pero tengo Quiero hacérselo yo Entonces, miren Compré esto Esto lo compré en Daiso Todo esto Estas cajitas De Winnie the Pooh Sí, basura Compré dos Me siento muy abajo Compré dos Esto Todo esto lo compré en Daiso Aquí yo creo que voy a poner Sus Zapatitos Y esto Mi esposo se compró este para él Creo que para sus chones Y para mí Yo me compré estas florecitas Y voy a robar Este Para donde va Y después ¿Puedes bañar con Eva? Sí Nosotros teníamos nuestra ropa en el ático No sé si llamarlo ático Pero es un cuarto Que está O sea, abres la puerta Y Mientras Se parece como ático Pero Fue un cuarto que nunca se terminó de hacer Y sigue incompleto Y la verdad A mi esposo y a mí no nos gusta mucho A veces está muy frío A veces está muy caliente Y decidimos mejor sacar la ropa Como que nos incomoda ese lugar También compré Este vestido Este maxi vestido Eva No trajimos tu vestido Bueno, miren Ya tengo hambre Estábamos en la tienda Y a Eva Nos metimos a un probador Mi esposo Yo y Eva Y en eso Cuando íbamos saliendo De probarnos la ropa Que veo O sea, Eva como que puja Y yo vuelto a verla Pues normal Y veo que sale Un montón de mierda Del pañal Y yo así de No mames Pero parecía como lava Y yo así de No mames Y nos salimos En chinga de la tienda Y nos metimos A otra tienda Que sí tenía baños Porque donde estábamos No había baños Y este Y ahí nos quedábamos Y cambiamos el pañal Y todo Y después Mi suegra y yo Nos fuimos al coche Y mi esposo Se regresó A pagar las cosas Pero no trajo El vestido de Eva Creo que no lo trajo Eva, ¿y tu vestido? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó tu vestido? Pues bueno Ya vamos a arreglarnos Para irnos a bañar Aquí comemos mucho pescado Y yo estoy muy feliz Pensé que Eva tenía sueño Pero bueno Ya vamos a intentar Dormirnos Bye, bye Bye